Trabajadores de la empresa Oceanografía, a quienes les adeudan sus liquidaciones, lamentan que los barcos varados que representan la garantía de pago no les interese a ninguna autoridad, lo que se corrobora con el hundimiento del barco Caballo Eclipse y de los demás que están varados en la costa, por lo que nada hacen por mantenerlo a flote y en condiciones de operación. Advierten que de no atender la situación, generarán problemas graves de contaminación ambiental. Los cinco barcos que están como garantía para que nos paguen, los barcos están encallados, los barcos los tenemos embargados, ya tenemos muchos laudos, hay más de 22 laudos vigentes ahorita, y lo que tenemos como garantía, pues, de plano no nos va a servir. Ahorita ya el Caballo Eclipse definitivamente ya dio el pantocaso hacia vavor, tiene una fractura en la banda de vavor, está entrando agua, y con eso pues también va a empezar a tirar diésel, ya se va a hacer un problema mayor. Los trabajadores anunciaron que una vez más se manifestarán este martes a las puertas de la empresa Oceanografía, de Amado Yáñez Osuna, para exigir que se les paguen sus liquidaciones a más de 4 mil trabajadores desde hace cuatro años. Con información de Jorge Peña e imágenes de Fabián Orozco, Telemar, Carmen.